Papi, no te pongas triste Si me ves con otro, ¿qué me da lo que no diste? Mira, papi, yo no te importaba Ahora ando soltera, de ti ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la miga sin borota Bebelín y fuma mota, prendí luego rata salvada Es una loca, perriendo, es que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la miga sin borota Bebelín y fuma mota, prendí luego rata salvada Es una loca, perriendo, es que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guay, te va a coger Tra, 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 tra Dale palante coger Tra, 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 tra Guay, que te haga coger Trá, 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 trá Dale pa'lante y coger Trá, 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 trá Y ahora empezamos a coger Trá, trá Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que ese culo tumbe En el gay siempre ganando está en las nubes Como siempre es un bebé No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, pues... Mira, papi, yo no te importaba Ahora ando soltera de ti, ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, 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 bella, acá la nota Con la miga, se elborota, bebe, el niño fuma, mota Prendí luego rota, salvada, es una loca, pero no es que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella, acá la nota Con la miga, se elborota, bebe, el niño fuma, mota Prendí luego rota, salvada, es una loca, pero no es que me provoca Y vamos a darle Duro, 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 papi, 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 duro, papi Guayo, la extra Guayo, te va coge Tra, twa, tra News Dale pa'lante con el 훨씬 Tra, tra, tra bus Wa'i, te va a coge Tra, 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 Fest Dale pa'lante con el extra, tra Train Y ahora empezamos con el tra, tra Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que se que lo tumbe En el gay siempre ganando está en la nube Como siempre sube No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, puesta pa' romper No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, puesta pa' romper Ella lo rebota, bota, bota, bota Yo no te importaba Ahora ando soltera, de ti ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la nota con la amiga, sin borota Bebe, niño, fuma, mota Prende y luego rata, salva Es una loca, perriendo, es que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la nota con la amiga, sin borota Bebe, niño, fuma, mota Prende y luego rata, salva Es una loca, perriendo, es que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Pa'u' pi' Pa'u' pi' Como luce Yo no te importaba Haran dos solteras De ti ya no quiero nada Ella lo rebota Bota, bota, bota Ella acá la anota Con la amiga Se elborota Bebe, el niño Fuma, mota Prende y luego Rota salvada Es una loca Perriendo el que me provoca Ella lo rebota Bota, bota, bota Bella acá la anota Con la amiga Se elborota Bebe, el niño Fuma, mota Prende y luego Rota salvada Es una loca Perriendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Paupi, paupi, paupi Duro, paupi Guay, yo te voy a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, yo te voy a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos a coger Tra, tra Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que ese culo tumbe En el que siempre ganando está en la nube Como siempre sube No le hablen de joda